Sé que tienes prisa, sé que ya te vas, pero antes que te marches queda una cosa más. ¿Qué debo decirte? No puedo dejar de quererte, sé que se hace tarde y ya no hay marcha atrás, te pido me concedas la última oportunidad para demostrarte todo lo que puedo darte. Hoy soy tan diferente, déjame abrazarte una vez más, para jurarte las heridas. Vine a consolarte, no llores más, mi vida ten piedad de mí. Y darte la vuelta por última vez, sé bien honesta y dime lo que ves. No te das cuenta que sin ti no puedo ser, cierra la puerta y márchate. Acércate un momento, no te arrepentirás, pon tu mano aquí en mi pecho y sin duda sentirás el latido de mi corazón, llamándote con desesperación. Hoy soy tan diferente, déjame tocarte una vez más, para curarte las heridas. Vine a consolarte, no llores más, mi vida ten piedad de mí. Y darte la vuelta por última vez, sé bien honesta y dime lo que ves. No te das cuenta que sin ti no puedo ser, cierra la puerta y márchate. Vine hasta un lugar donde no existan sombras, yo sé que lo vas a encontrar. Y darte la vuelta por última vez, sé bien honesta y dime lo que ves. No te das cuenta que sin ti no puedo ser, cierra la puerta y márchate. Sé bien honesta y dime lo que ves. No te das cuenta que mi mundo está al revés, cierra la puerta, márchate. No te das cuenta que mi mundo está al revés, sí que no puedes hacer ánd en mi sentido. Y cuando te das cuenta que mi mundo está al revés,